¡Bienvenidos a Gona in Life! Problemas económicos, pero luego resulta que nuestra sobrina nos dio los ahorros de nuestra hermana que eran 100 dólares y actualmente tenemos 120 dólares en el banco chicos, la cantidad de dinero más grande que he tenido yo en el banco que me acuerde vamos, de momento vamos por el día 23 y como no me habéis dejado millones de comentarios hablándome de todos los malos finales que puede haber en Papers Please, muerte por veneno, muerte por bomba, muerte por picadura de serpiente, no ese me lo he inventado chicos, no Pero pueden pasar un montón de cosas que nos detengan, que debamos dinero, bueno, 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 una cosa impresionante de finales malos, pero lo que yo me estoy preguntando ahora chicos que hemos avanzado tanto es si realmente hay un final bueno, un final bueno a que te refieres Gona, pues a un final en el que nosotros podamos salir del país, salvar a nuestra familia o algo por el estilo Bueno, la única aventura en la cual he llegado tan lejos como la que estamos jugando actualmente en el canal es esta que tengo por aquí, que fue de cuando jugaba el juego en inglés hace ya bastante tiempo, hace algunas actualizaciones y no me acuerdo ni siquiera de que opciones escogí durante la historia, pero si se que llegué hasta el día 30 Y tampoco me acuerdo de que llegué a un buen final, por lo tanto chicos no sé ni siquiera si vamos a llegar al día 30, estoy muy nervioso, ¿me entendéis verdad? Voy a necesitar, como no, como siempre, toda vuestra suerte 120 dólares en el banco, que es bastante dinero, 5 familiares y 2 logros hemos obtenido, no tenemos más logros porque no hemos dejado a pasar mucha gente que deberíamos de haber dejado si fuéramos buenas personas Pero como somos tan profesionales, ya sabéis chicos, que le damos mucha caña Repasito a las noticias Brote de polio en la Unión Federal Se teme que pueda tratarse de algo más que un caso aislado Debe ser que hay rollos con el tema de enfermedades, pero como no sé a qué se refiere chicos, vamos a la garita y ya veremos 15 de diciembre de 1982 No sé si realmente en el boletín oficial nos van a decir alguna cosita Vale, vamos a organizar esto como hacemos siempre Vamos a dejar todo preparado Y vamos a leer el boletín Su cargo es de vital importancia y sus responsabilidades son muchas, lo sé, estoy bajo muchísima presión Sea extremadamente estricto en la aplicación de los protocolos Gloria Stotzka, muy bien, tenemos nuestros delincuentes como todos los días Y, what the fuck Algo raro pasa aquí chicos Hay un señor rojo en la cola ¿Por qué hay un señor rojo en la cola chicos? ¿Me habéis dicho algo de esto? Madre del amor hermoso chicos Tengo miedo Seguro que es un terrorista o algo Sergio es verde, me cae bien, pero ese porque es rojo Vale, no sé a lo que nos vamos a enfrentar hoy chicos Deseadme suerte por favor, suerte por favor, suerte Vamos allá Aún así, aunque tengamos dinero en el banco chicos Tenemos que seguir ganándolo, eh Así que vamos a ver qué tal se nos da Llevamos cuatro días sin amonestaciones Cuatro días sin amonestaciones Y eso es mucho, mucho, mucho Vamos a ver la concesión de asilo Chicos, que no me acuerdo de cómo era el sello Y sí, se parece bastante Vamos a tomarle las huellas Guau, guau Nervioso como el primer día No, estoy más nervioso que el primer día de hecho Comparamos Datos coincidentes, perfecto Pues aparte de eso Vamos a comprobar el resto 85 kilos, 1.74 Pues un poco apurado Pero siempre que lo miramos coincide 3 del 4 del 52 El DNI me cuadra Republia Jacob Sullivan Jacob Sullivan Me mola el Sullivan, mola Así como apellido ¿Se parece alguno de nuestros delincuentes? No, 28 del 12 Y del 84 Creo que todo está bien Así que Te concedo la concesión de asilo, machote Pórtese bien Eso, eso Señor de rojo, no avance Que me da usted miedo ¿Será algún final De los malos? ¡Eh! Otra vez el del Ethic Chicos, ¿qué querrá hoy? Vale Leer rápido Devolver al mensajero Khaled asesinó A dos agentes de Ethic Llega otro asesino Hombre de traje rojo Vale, ya sabemos quién es Un asesino Lleva información de los agentes de Ethic No hay otra opción Debe matarlo hoy Crearemos una ocasión ¿What? No entiendo nada Si tiene éxito Será arrestado inmediatamente Sacrifíquese por Astotzka Su familia estará a salvo O sea que me dice Que le mate Para que me arresten a mí Es lo que yo estoy leyendo En este papel O sea, este hombre Está flipando Pero bien flipado Vale, sí que me dijisteis Chicos Que podía devolverle Estos papeles Al señor Pero parece que no Vale Buen consejo chicos Y sí que le podemos volver A entregar esto Dispare a matar Y me da otra llave Para una nueva pistola Vale No estoy entendiendo nada chicos Y esto me va a traer problemas De fijo Es que los de Ethic Cada día que me hablan La lían Yo Madre mía No sé Si vamos a sobrevivir A esta aventura Vale Tengo una nueva llave chicos Sigo nervioso mientras Encima tengo que ir Haciendo mi trabajo Vale Se viene inmigración Tal DNI Esto está en fecha 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 Media melena Comprobamos 1.81 Mientras estoy pensando chicos Como poder hacer Toda la movida Que nos ha dicho el señor Creo que no lo vamos a hacer Porque si nos van a detener No es buen negocio Para nosotros Nicole Guianu Nicole es una mujer Pues yo creo que Todo estaría bien chicos Así que le vamos a dejar pasar Que movida Que movida El señor de rojo Lo que me estoy temiendo Es que el tipo de rojo Nos haga algo a nosotros Porque dicen que van a crear Una ocasión O sea que hoy no vamos a sacar dinero Tampoco Algo va a pasar Algo va a pasar Es que lo huelo chicos Solo problemas Todo el día problemas Vale Viene de paso Tránsito Dos días 26 del 12 30 del 83 10 del 83 Me cuadra Alexander Guianze Es un hombre 67 1 67 Creo que Lo tiene bien todo Así que Pasando rápido Que algo va a pasar chicos Y tengo que estar al loro Al 100% 4 días sin amonestaciones Que llevamos 4 días enteros Impresionante Vale Roberta Krebs Tampoco Y me acuerdo De hace un par de episodios Tampoco ha aparecido La mujer Que nuestro jefe Quería que pasáramos No sé si os acordaréis Pero me acuerdo Que no ha pasado 21 del 12 8 del 1 Me cuadra DNI por ahí Es una mujer 84 Pesa 61 1,72 Roberta Roberta Pone aquí O me lo estoy imaginando Por una letra Chicos No coincide Wow Me han cambiado El nombre hace poco Vamos a tomarle Las huellas Porque a esta Yo creo que la Podemos detener Lo mismo Ya voy de tinta Hasta los codos Hija Solo eran los dedos La gente está muy loca No pues resulta Que sí que es La que dice ser Y por el resto Está bien Pone Roberta Y tal Pero lo demás Sí que está bien La dejamos pasar Si coinciden Las huellas Chicos Si no me meten Una amonestación Que ya lo han hecho Alguna vez Creo Pero no sé No sé si me va a traer Problemas esta No Amonestación Alias no coincidente Con ficha Ah la ficha No me he fijado Pero bueno Hemos comprobado Las huellas Vaya La primera amonestación Cinco días Una amonestación Vale 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 No pasa nada Tranquilicémonos El señor de rojo Que es que me está Alterando Matt Ohlendorf Ohlendorf Hombre 19 del 12 15 de tal Las fechas están bien DNI Matt Ohlendorf El sello está bien 1.91 Madre mía Que tío Más alto 89 kilos 89 kilos Que no me cuadran Ha sido seleccionado al azar Si Super al azar Wow Tengo que tranquilizarme Chicos De verdad que hoy Estoy muy nervioso Con el señor ese de rojo Es que me altera Este hombre tiene que tener algo O ha cenado muy bien Ha cenado muy bien Lleva barba Y el resto está bien Juraría que está bien Chicos Le dejamos pasar No coincide el peso Pero bueno Puede que haya engordado un poquito Y tal En estos días Pórtese bien Crucemos los dedos chicos Hoy nos crujen amonestaciones Lo veo No vale Ese no nos ha puesto nada Bien Aunque tengamos dinero chicos Tenemos que tener mucho cuidado Estaré aquí 12 días Vale Pero me falta Me falta Tu Tarjeta de identidad Ya no me acordaba Como se llamaba chicos La que nos describe a la persona De que tarjeta habla Pues no te voy a dejar pasar Uno que nos quitamos por aquí Ahora que me estoy fijando El señor de rojo Está bastante lejos de la cola No tiene ni por qué pasar Durante el día de hoy A no ser que los de Lezi Cagan algo Claro Y la líen por sí mismos Uy una señora muy Bien comida Sobrepeso Si si Me he dado cuenta Estaré aquí 8 semanas Vale por Trabajo Algo están haciendo Vale Este es un señor normal eh Vamos A disparar con esta Toma le he dado Y el señor de rojo Que pasa Eh Le tendría que disparar ahora O algo No me entero chicos No me entero Y no quiero ayudar a la Lezi No quiero ayudar a la Lezi Yo creo que deberíamos De haber aprovechado Si quisiéramos ayudar a la Lezi Deberíamos de haber aprovechado En ese momento Para disparar al hombre de rojo Pero no quiero que me detengan Así que paso del tema Ahora sí Ya van bajando nuestros ingresos 10 dólares Y por lo demás Todo está bien Así que continuemos Resistirá la frontera La seguridad de la aduana de Grestin Puesta en entredicho Pero si todo el que pasa Le meto un tiro ¿Qué más queréis? O sea No puedo dar más de mí 16 de diciembre de 1982 El hombre de rojo Ha desaparecido Guau Ya estoy más tranquilo Y vamos a ver Qué nos dicen Ahora sí Tengo la otra llave Que no sé Para qué la quiero realmente Pero ahí la tenemos ¿Y esto qué es? Documentos De comisados Guau Guau Chicos Vamos a leer El boletín oficial Porque hay que hacer más cosas aún Como siempre Cada vez se complica más Acontecimientos recientes Han levantado sospechas Acerca de las actividades De ciudadanos Astotskos En la región de Altan Ok El ministerio De información Ha solicitado nuestra cooperación A tal efecto Se ha instalado en su garita Una gaveta ¿Qué es una gaveta? Yo no sé qué es una gaveta Para el De comiso De documentos Es decir El cajón este ¿No? Esto es un cajón Suena como si fuera un cajón El reglamento ha sido actualizado Con instrucciones relativas A los protocolos De comiso Confisque todo pasaporte Astotskos De ciudadanos afincados En la región de Altan Tal tal En ninguna otra infracción De las normas El solicitante haya sido De comisado Para acceder al país Se extenderá un comprobante De comiso Con objeto de aprobar O de negar la entrada Para cuando se haya confiscado O sea que independientemente De que lo confisquemos o no Sí que Deberemos de quedarnos Con su Pasaporte Vaya movida Eh Chicos Está Jorge En los delincuentes Más buscados del día Ok Es decir Que Necesitamos Ahora Los documentos deben estar Los permisos de entrada Debemos de requisar Todos los Pasaportes Que vengan de Altan Ha dicho que se llamaban Yo creo A ver A ver A ver Ya no me acuerdo Seguro que este primero Es de esos Región de Altan Sí Altan es el sitio Por lo tanto Comprobamos los datos A ver si me voy enterando Esto se complica muchísimo Edernov Nicolai Vale Entonces Ahora Todo está bien Supuestamente Esto lo meto aquí Porque es de Altan Y Si tiene bien las cosas Igualmente Le pongo el sello de aprobado Esto es de lo que yo me he enterado Gracias Que bien estar de nuevo en casa Tengo que salir de viaje ya Así que necesito que me devuelva el pasaporte Le ha sido confiscado A que se refiere Llama el número de la hoja Para recuperarlo Y no puedo devolverlo Y ya Ha sido archivado No puedo devolvérselo No pienso macharme Sin mi pasaporte Pues te detengo Fácil no chicos Soy un poco cruel Pero Hay que quitarle de en medio Que nosotros tenemos que trabajar Nuestros ahorros van a ir bajando Tengo derecho a viajar Con total libertad Soy un mandado Yo trabajo aquí Por favor Salga de mi garita Oh Le ha dado una leche con el arma y todo Mucha gente me preguntaba también el otro día en los comentarios Que que era garita Garita es lo que es el sitio La casita donde está la aduana Vale Perfecto Eso no ha sido muy difícil Así que veremos a ver si se complica Con algún otro papeleo o algo así Pero son cada día más cosas en las cuales nos tenemos que ir fijando Vale Coincide o no coincide Coincide Vale Datos de asilo Esbetnala Petovic Petovic esbetnala Es una mujer 58 kilos 171 La fecha de nacimiento cuadra El DNI también cuadra Es de colectia 23 del 12 Y yo creo que todo está en orden Para adentro señorita Concesión de asilo Que te llevas para tu casa Vamos allá Vendrá hoy Jorge Ya que es un delincuente de los más buscados Como está todo el día pasando drogas Vale Busca asilo político Pues nada Otra más que va a pasar por aquí Ani Bantari Ani Bantari Vamos a comprobar esto Perfecto 63 kilos 168 Pues mide un poco más de lo que dice Yo creo O es el pelo Es el pelo 23 del 7 De 1946 Viene de colectia El DNI cuadra Y esto Está en fecha Por poquito Casi se le caduca La concesión de asilo No se parece a los delincuentes Así que Para adentro baby Una más Hoy hay concesiones de asilo A Tutiplen Ahora nos va a salir todo el rato El mismo papeleo No lo sé Los de Ezik otra vez Que pesados por favor Que quieres ahora Oportunidad perdida El hombre del traje rojo vive Subjetivo Los agentes de Ezik En colectia Es necesario Adaptar los planes de Ezik Y a mi que me estás contando Toma tus papeles Llévatelos ya de una vez Hombre No me hace ni caso Venga que si Venga machote Hasta luego Ese hombre Ahora que lo estoy pensando Todas las veces que viene El hombre del Ezik Nos pagan por él No lo sé Si os digo la verdad Pero es un poco pesado El hombre Viene todos los días Vengo a hacer turismo Necesito Tu Tarjeta de identidad Por favor Otro que viene sin ella A mi no me la han dado Pues ala Para casa Si no tienen los documentos Chicos Ahí si que no puedo hacer nada Bien El día va bien Estoy tranquilito Por el momento Y aún no sé Por qué Tengo aún La llave esta nueva Que nos dieron Vale Estefan Valentinop Es de Altan Así que me voy a quedar Su pasaporte No paso una Chicos 1.68 Valentinop Estefan Valentinop Estefan Es un hombre Y todo está En regla Por lo tanto Pasaporte al cajón Y le sellamos Espero que no se queje Y le tengamos que detener otra vez Como el otro señor Le ha sido confiscado Y ahora que hago Llame al número Eh Este tío está un poco más conforme Bien Bien Eso me gusta Nada de insultos No os paséis conmigo Señorita Viene a trabajar Estar aquí un mes Vale Un mes trabajo Comprobamos Deneis Pim pan Aza Jutsonka Jutsonka Vayan nombres Chicos de verdad Todos los días igual Jejeje Vale Por aquí lo tenemos El permiso de entrada Estaba bastante bien Aza 21 165 Vamos a ver El sello de El permiso de trabajo Porque nunca me acuerdo de ese Este estaba bien Y este también Vale Pues La vamos a dejar pasar también Permiso de trabajo Todo lo tenía bien Chicos Espero que no sea No se pareja ningún delincuente No Así que Para adentro baby Hoy vamos tan pocos Sin amonestaciones Bien 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 La primera La ciudad Jorge Jorge Sabía que ibas a venir La ciudad Chicos He vuelto a fallar en la ciudad Es mi fallo Me alegro de volver a verte Hoy vengo a hacerte una visita rápida No tengo absolutamente nada que esconder De esconder Dime algo que Dime que no salgo en el boletín Ese de criminales Jorge Tío De verdad Me van a molestar Chicos Pero muchos Me habéis dejado comentarios Diciendo que le ayudemos un pelín Tienes todo en regla Jorge No sé si dejarle pasar Chicos Hoy no trae drogas Hoy no trae drogas Tiene bigote Es Jorge ¿Qué hacemos? Jorge Te voy a dejar pasar Me la juego chicos Me la juego Nunca hemos fallado con los delincuentes Así que Tú me caes muy bien Y tú a mí Jorge Que diga Sé lo mucho que te riegas ayudándome Intentaré compensarte No me traigas cosas raras Ni drogas ¿Eh Jorge? Amonestación Criminal en busca y captura Última amonestación No podemos más Ahora sí que no Vale Vamos a seguir dándole caña Jorge Pásatelo bien Me cago en la leche Hace Permiso de entrada Permiso de entrada Que tiene buena pinta Y se nos está acabando ya la hora del turno 52 Kilitos pesaba ella O ha engordado No lo sabemos Escanear Espero que no lleves drogas Son las drogas de Jorge Se la ha pasado a la que iba detrás de la cola Jorge ¿Qué rollos te traes? Este Jorge Siempre cayéndonos bien Vale Es una señorita Y lleva Un machete en la espalda Le cae mal a su vecino O lo que sea Y se trae un machete en la espalda Por si acaso tiene algún problema En la aduana o algo Por favor déjeme pasar Sí Espérate Espera Que me lo estoy pensando aún Aunque haya cerrado la verja Me lo estoy pensando aún Mira Te vuelvo a abrir Te cierro Te abro Vasilando a la gente Chicos Soy un tipo muy cruel Vas a pasar con un machete Por mi aduana Por mi aduana No baby Vengo de paso Perfecto Dame el pasaporte No paso ni una No paso ni una Aquí está Vale Es una mujer Eres una mujer mutante O eres un hombre Lo comprobaremos En breves instantes Chicos Vamos a escanearle Se acaba el turno Chicos Ya no hay más Vamos a ver Si todo lo demás Lo tiene bien 21 Tránsito Ha dicho que era tránsito ¿Verdad? Si dos días Es un hombre En toda regla Es un hombre En toda regla Voy a usar el truquillo Que me enseñasteis Chicos Y le vamos a detener Eres un hombre Tío ¿Por qué en tu pasaporte No tiene nada que ver? No Pues ala Detenido Por cierto Que nos tienen que dar La comisión De las detenciones De las detenciones Del otro día Yo creo Algún dinerito extra Que también detuvimos Bastantes personas Y con el ECIC No hemos tenido problemas Uff Esto ha sido Oh Fijaros 40 por ahí Alquiler Arrestos Que nos han pagado Ya Aún así Nuestro dinero Solo baja Chicos Teníamos 120 dólares Hace dos días Es que el tema De la comida También subió mucho Cuando recogimos A la sobrina Y hoy tampoco Es que se nos haya dado Muy bien Solo 8 personas 40 Y uno de los últimos días Creo que conseguimos 60 En fin Vamos a darle un repasito A las noticias Bueno Lo que os dije chicos De las enfermedades Riesgo de epidemia En la Unión Federal La polio Anteriormente bajo control Vuelve Para vengarse Algo va a pasar Con la polio Chicos Lo tengo claro Algo Va a venir A nuestra aduana A molestarnos un poco más O a tener que hacer más comprobaciones Esto ha sido todo chicos Por este nuevo episodio Si os ha gustado Ya sabéis que podéis dejar Ese like Que me alegra el día Hoy al menos Si hemos podido pasar a Jorge Buena gente Buena gente es Jorge Y espero que como siempre Me dejéis comentarios Intentando ayudarme Un poco más en la aventura Suscribiros al canal Si queréis ser parte De esta gran familia Y nos vemos pronto En nuevos vídeos Un saludito Y hasta luego Adiós Si tú quieres Me puedes hacer Un gran favor Un like Y un favorito Para mí es lo mejor No te arrepentirás Este es tu canal Y esto es Gone in Life 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 No te arrepentirás No te arrepentirás No te arrepentirás No te arrepentirás